Buenas tardes y continúan las jornadas de Hisopado Express. En este momento se está realizando en el Parque Urracá del Corregimiento de Bellavista. Este corregimiento tiene hasta el momento, de acuerdo al Ministerio de Salud, una estadística de 715 casos activos y más de 3,500 casos desde que inició la pandemia. Estas jornadas son muy importantes porque de esta forma se captan a la mayor cantidad de pacientes de casos positivos de COVID-19. Vamos a escuchar lo que dijera más temprano el Director Metropolitano de Salud, Israel Sedeño. Mira, idealmente la persona que es contacto de un positivo debe esperar al menos dos días después del último contacto que tuvo con un caso positivo. Sin embargo, tenemos unos procesos y unos protocolos que siempre realizamos. En el caso de que una casa, papá o mamá haga positivo, hisopamos a toda la familia, pero le damos seguimiento porque sí, puede ser que a los dos o tres días inicien síntomas para entonces verificar con la primera y segunda muestra si puede positivizarse el paciente. Aquí se están realizando dos tipos de métodos. Uno, por el vehículo. La gente viene en su vehículo y se toma la muestra y también puede venir caminando y se le hace la muestra. Hemos consultado con algunas personas que han dicho que han venido de manera voluntaria y preventiva. No han tenido síntomas, pero desean salir de la duda porque un 35 a 40% de los casos son asintomáticos. Escuchemos. ¿De manera voluntaria? Sí. Sí, señor. ¿Por alguna sospecha? ¿Tiene algún síntoma o para descartar cualquier cosa? No, para descartar cualquier cosa. ¿Qué importante es hacerte esta prueba en este momento? Sí, claro, es muy importante porque es mejor estar tranquilo para no pensar que no sea enfermo, para no contagiar a los demás, ¿no? Ah, vine porque en verdad la semana pasada me la fui a hacer y ya se habían terminado las pruebas. Claro. Y hoy volvieron a hacer la jornada aquí en el Parque Urraca. Claro. ¿Vino de manera preventiva o porque tiene algún síntoma? No, de manera preventiva. En noviembre fui positiva, entonces aproveché ahora de que me di cuenta por las noticias el día de ayer, entonces dije, bueno, vamos a volvernos a hacer porque pues, para prevenir y aprovechar que lo están haciendo de forma gratuita. Por parte del representante de corregimiento y también del Ministerio de Desarrollo Social, se le está entregando un apoyo a las personas que vengan a realizarse la prueba. Muy importante, una vez realizada la toma de la muestra para detectar el COVID-19, usted debe esperar el resultado en su casa. Hasta que no tenga ese resultado, no debe salir para garantizar que se corte un poco la cadena de contagio de esta nueva enfermedad. Es el reporte a esta hora, Einar Valdés López, Next Noticias. Gracias.